Cabo Principal Almada, usted volteó un Harrier, ¿esto es cierto? El primero de mayo. Bueno, eso es correcto, con la invocación de la Virgen en el cañón, volteamos un avión a aproximadamente la actitud norte, a 500 metros de acá. Luego, después de eso, de voltear el avión, vimos cómo cayó, se lo acercó otro avión. Y al dispararle, tuvimos un pequeño desperfecto, que no salió el proyectil, pero sin embargo mantenimos dentro del cañón, o sea, nunca abandonamos la pieza, nos arrojó un cohete, al parecer, o una bomba, aproximadamente 150 metros nuestro. No abandonamos en ningún momento, repito nuevamente, el cañón. A pesar de que no lo podían utilizar. A pesar de que no lo podían utilizar, seguí intentando lo mismo. Este, pasó aproximadamente 3 metros rasantes sobre, arriba de nuestra pieza, y donde arrojó los proyectiles, atrás nuestro. Este, la verdad que en este momento, se sentía un poco emocionado, ¿no es cierto? Por la Virgen, y gracias a Dios, este, estamos vivos y es un milagro. ¿Cómo fue que pudo darle? ¿Cómo pudo acertar? Bueno, sinceramente, honestamente, ni pensándolo bien, todavía no lo puedo entender, porque justo enfoqué, digamos, la mira mía del cañón, y lo tenía el avión, y lo tuve que hacer únicamente disparar. Y vimos precisamente, se disparó 7 disparos, unas rafas de 7 disparos, y los 7 disparos se introducieron dentro del avión. ¿Qué vieron que le pasó al avión? ¿Cómo lo vieron? Bueno, lo que vimos es, al ser efectivo el disparo, y al introducirse dentro del avión, surgió una explosión de los mismos impactos del proyectil. El avión viró hacia la izquierda, porque lo teníamos, digamos, de parte del lomo hacia nosotros, viró hacia la izquierda para salir de la línea de fuego, pero no pudo llegar cayendo detrás de los cerros que tenemos al norte, viendo el humo del avión y desprendiéndose parte del material del mismo. Ahora, usted habrá escuchado que los ingleses afirman que no han tenido bajas, eso supongo que le causará un poco de risa, ¿no? La verdad que sí, no saben reconocer, digamos, nuestra... no quieren reconocer sus pérdidas, pero acá estamos y vamos a demostrar que nosotros somos más que ellos. ¡Gracias!